El domingo 20 de febrero acompaña al turistólogo saliendo del Coliseo Roberto Clemente hacia Piñones, Loiza y el Yunque. Reserva llamando al 787-960-0778 a Tukiti. Tengo los tres participantes de hoy en el Open Talent Show. Tres voces diferentes, me encantó. Les quiero felicitar que sigan para adelante. Pero en telemundopr.com votaron. Y obviamente un ganador o ganadora. Lo es Christopher Pérez de Camuy, un 47%. Gracias a Josie, gracias a Melanie. Excelente trabajo. Gracias, míralo ahí la encuesta. Me dice, amigo del productor de Hexatlón, estamos negociando todavía. Él quiere que yo vaya para la próxima temporada. Le estoy explicando que Adolfo obviamente no me va a dejar ir. Son dos meses. No sé si lo podría hacer vía Zoom por las noches o algo. Estaremos a ver. Pero lo que me dijo el productor Adolfo, es que ya somos amigos, el productor y yo, Adolfo. Este, que Jaime Espinar reconoce a sus compañeros de equipo. Mira, mira esto, mira esto lo que me enviaron. Ayer fue un día bien interesante porque ayer nuestras mujeres tuvieron que dar la cara por nosotros. Paloma por la victoria y Paloma Flores lo puede liquidar la misma Guajardo. El orgullo de Fresno, California. Siga lanzando a Alicia Revienta y Sabela, puntería perfecta. Puntería perfecta. Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, el equipo de los famosos se lleva la victoria final. Esta noche exatlón, pero ahora tengo el juego nuevo. Mire, este motor está espectacular. Necesito que venga para acá el muchacho, mire. Ok, arranca que es tuyo. Esta llave, Félix, ven para acá. Esta llave que está aquí. Prende la motora. Monta la luz, mírala ahí. Cuidado, cuidado, esa escuta eléctrica es dura. Sí, ok, yo quiero regalarle esta motora. Esta llave, sígueme aquí, Félix. Esta llave, yo la voy a echar aquí, mírala. Aquí, ahí hay llaves. Ya le eché. 641-2178. Llámame ahora mismo, voy a cerrar la tómbola. Manténme ahí la tómbola, 641-2178, viene. Vamos arriba. Hello, buenas noches. Buenas noches. Vamos a darle vuelta a la tómbola. ¿Quién me habla? A Melis de tu lado. ¿Melis? A Melis. A Melis. Mire, yo eché la llave de esa motora aquí. Ajá. Yo voy a cerrar los ojos ahora. Ábrele, Stephanie. Y voy a coger una llave. Si esa llave es la que prende la motora, usted se lleva la motora. Ay, 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 ay. Mírala aquí. Ahí va. Pues vamos a ver. Se va la escuta eléctrica, se va la escuta eléctrica. Ay, 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 ay. No, 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 no pudo ser. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Está brutal la escuta. Ay, no pudo ser hoy. Quiero, mira, qué brutal. Tu planta PR.co la consigue.